Llegó al Perú en busca de aventura y turismo, sin embargo cuando recorría la ruta de San Alberto del Parque Nacional Llanachaga-Chemillín, en la provincia de Oxapampa, se extravió. Emocionada por conocer estos parajes, la turista británica Elizabeth Mary Orchard se adelantó a su hermana y a otro acompañante, desde ese momento le perdieron el rastro. Esta cámara de seguridad del hotel donde se hospedaba la captó por última vez. Fue el pasado viernes 31 de mayo, aproximadamente a las 9 de la mañana, que la turista abandona el local tras conversar brevemente con la dueña. Ella vuelve al hospedaje el día viernes a las 8 y 55 a recoger su mochila. Me manifestó que le había gustado bastante el paseo que había hecho. Ella vino sola, no le pregunté a dónde se iba. Tras presentar la denuncia por desaparición, miembros del equipo de rescate de la policía y guardabosques realizaron la búsqueda. Hemos actuado desde el primer momento con el servicio de parques. Como hemos podido ver hoy día en la zona, ha habido bastante neblina, como ustedes también han podido ser testigos de ello, pero vamos a continuar con las acciones de búsqueda conforme lo dispone el comando de la Policía Nacional del Perú. Días después se sumaron los bomberos, serenazgos y hasta una brigada del ejército de los hinchis de Mazamari rastrearon por tierra y aire, pero lamentablemente no obtuvieron resultados positivos. Tenemos dos brigadas de la Policía Nacional del Perú hasta el momento, una patrulla del ejército, así también el personal de guardabosques de la localidad de Usapampa. Hay un cándel de rescate también que ha subido el día de hoy. El hecho ya fue reportado a la Embajada de Inglaterra, que se encuentra en coordinación con las autoridades locales.